Y estábamos hablando más temprano de que presentar a María José Suárez era presentar a una profesora muy particular. Bienvenida María José. ¿Qué tal? Muchas gracias, muchas gracias por recibirme. Una profesora que ha sabido llevar su aprendizaje a áreas que no son las más comunes, pero que comenzó, sí, en una escuela. Mira, contanos cómo fue ese comienzo y cómo es que se fue a estas otras áreas que te hacen una maestra particular. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Gracias por recibirme. Bueno, yo primero fui profesora particular, como empezamos la mayoría de los teachers, ¿no? Y luego empecé en primaria, en 2013 entré en primaria, luego me efectivicé. Profesora de inglés. Profesora de inglés, exacto. Yo trabajo en la escuela 190, le mando un beso enorme a mis niños. Yo no sabía que había inglés en las escuelas. Exacto, exacto. Tenemos inglés presencial además, porque ahí está el inglés se igual, que es por videoconferencia, pero yo soy de las teachers presenciales, que trabajamos con todas las clases. Yo tengo desde los pequeños de cuatro, inicial cuatro, hasta quinto. Y bueno, empezamos por ahí, estuve trabajando en primaria y siempre trabajando con particulares en mi casa, ¿no? O sea, en otro nivel. Y hace un par de años, bueno, fue algo medio especial, tengo un grupo de esos bravísimos, de que no podés entrarles, no había feeling con ellos, pero todos muy hinchas de Peñarol. 90% de la clase hincha de Peñarol, cosa que también me identifico. Y bueno, decidí, dije, bueno, voy a buscar algo para entrarles y pedirle un saludo de Facundo Torres y Agustín Álvarez a su manager, al chino La Salvia. El chino, obviamente, me dijo que sí, bárbaro, pero que aparte quería que le diera clase. Entonces, bueno, ese fue un momento como bisagra. Ah, no, a los jugadores, a sus jugadores. Entonces, bueno, primero el desafío, ¿no? De que no podía enseñarle igual que a todo el mundo, porque era poco tiempo, porque ellos tienen sus pases enseguida, tenía que hacer algo interactivo, era todo movilizante, ¿no? Bueno, ya creamos un curso especial para ellos, conseguí un material especial y mucho juego, mucha cosa. Ahora se usa un juego que se llama Cajut, que es en línea. Entonces, bueno, hacerle preguntas y ellos contestan y compiten entre ellos, cosa que les encanta. Y bueno, y ahí fue una forma buenísima de entrar. Y bueno, yo pensé que iba a ser eso nomás, que iba a ser Facundo y Agustín y quedaba por eso. Pero no, eso después siguió y se fue transformando en más jugadores. Ahora, es más, viajan y les sigo dando clases online. En este momento están mirando Orihuela desde Italia. Estaban mirando el programa. Ah, qué lindo, Renzo. Claro, Renzo se fue de Torque para el Palermo. Chao, Renzo, chao. Jugadorazo de nacional de Torque, bueno, miradísimo. Exacto, divino. Divino, además, tremenda gente. Su esposa Vicky divina, tiene su pequeña también. Y bueno, y Renzo sigue desde allá. Luego también tengo, por ejemplo, desde Suiza a Franco, Franco Romero, también ex Liverpool de acá. Y bueno, ellos siguieron allá. Y luego tengo jugadores acá, que ahora siguen los Sirios, hermanos Siri, Nico, que está en la selección, los Rodríguez, Luciano y su hermano también, Emiliano. No, Emiliano. Emiliano Rodríguez y Luciano, que tienen clase hoy. Y bueno, y ha desencadenado en otro tipo de gente. O sea, llegué a Cris, a Cris Namuz, también, a través de Twitter. Bueno, Cris fue muy loco, porque ya puso que estaba haciendo periodismo. Y yo le dije que, bueno, que sería un excelente momento de potenciar la carrera. Y bueno, y terminando la clase de Cris, la herramienta de Zoom ha sido genial, porque también algo bueno que nos dejó la pandemia es ver que podemos dar clase a cualquier lado, ¿verdad? Yo, por ejemplo, con Renzo tengo cinco horas de diferencia. Entonces, claro, sería imposible, obviamente, seguir con cursos donde él está. Y con la diferencia horaria tratamos de buscar horarios que nos queden bien a los dos. Aprender un idioma para estas personas, sobre todo para los jugadores de fútbol que viajan al exterior, es un, la verdad que es una bisagra en la vida cotidiana. Totalmente, totalmente. Además, el jugador tiene que llegar y ya tiene que entender. Eso es lo fundamental. La idea es, el curso justamente desde el día uno es todo vocabulario de fútbol. De que cuando el jugador llegue al club puede entender, bueno, a su director técnico, a sus dirigentes, a sus compañeros. Porque ahí luego pasa, ¿no? Por lo general cuando llegás tenés que competir por un puesto. Y si encima no entendés lo que te dicen, eso empieza a llevar a la frustración de que no jugás. Y eso puede desencadenar en cosas peores, ¿no? Entonces, bueno, también trabajo con una psicóloga que se llama Matilde, Matilde Carabia. Matilde tiene un proyecto que se llama Transitar y justamente es acompañar a los jugadores que viajan al exterior con toda la parte psicológica y el inglés para irlos ayudando con la parte de desenvolverse. Es que es fundamental, si vas a viajar a otro país, es fundamental el inglés porque es con el que te podés manejar. Estés en el país que estés, del idioma que estés, alguien va a saber inglés. Exacto. Sí, 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 es fundamental. Entonces, para comunicarte, para la comida, para el supermercado. Sí, 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 todo. Yo a veces pienso, ¿no? Mismo sus familias que quedan solas, mientras que ellos entrenan muchas horas, muchas veces sus parejas están solas. En otro país con niños. No, llamar un médico, no sé, cosas básicas. Entonces, esas cosas son las que ellos tienen que manejar. Y bueno, yo siempre les planteo, les damos una base y luego allá, entre que escuchan todo el tiempo, lo van a usar, obviamente pueden hacer mucho más que solamente un curso. Entonces, bueno, buscamos eso, que sea realmente interactivo. Claro, pero de repente van a Japón. Claro. El inglés es útil. Totalmente, o en Italia. Me pasa que les doy inglés y se van a Italia. Es como un karma que tengo. Pero el inglés es útil. Pero sí, claro, totalmente, además viajan, quieren conocer, entonces donde vayan también tienen que hablar con otra gente. Entonces, bueno, es más, mediar con otros clubes, otra cosa que es importantísima también, por ejemplo, los managers. La negociación. De que, claro, las negociaciones, que ahí obviamente uno tiene que entender lo que está pasando. Entonces, bueno, me parece básico que los jugadores tengan inglés. Es básico, es divina el proyecto y el otro también el que tenés con esta psicóloga, esto de acompañar esos momentos que son de celebración, pero también son de bisagra, dejar un montón de cosas acá. Pero, ¿qué te pasa a vos? Porque en el espacio este la protagonista sos vos. Claro. Que aparte lo dijiste al pasar, pero sos mancha también. Soy mancha también. ¿Qué te pasa con esta cercanía, con este entender el fútbol desde otro lugar? Exacto. Y bueno, yo soy hincha de toda la vida, o sea, de siempre. Soy socia hace 20 años de Peñarol y toda la vida fui al estadio. Entonces, bueno, conozco jugadores de la época más que nada del quinquenio. Y siempre el jugador se lo vio allá arriba, ¿no? Es como el ídolo máximo. Y cuando me tocó enfrentarme con estos muchachos, por ejemplo, con Facundo, que justo estaba en el momento de auge. Claro, yo estaba más nerviosa que ellos. Pero llegué y ellos estaban sumamente nerviosos de que, claro, que iban a aprender algo nuevo. Entonces, verlo por ese lado, ¿no? Que es un desafío para ambos, para ambos lados. Claro, y ellos son consagrados y van a un lugar en el que no son buenos. Claro. Y tienen que arremarla. Claro. Y muchas veces, lo que le digo al jugador de fútbol, que se tiene que tener paciencia, ¿no? Ellos son muy competitivos, que todo tiene que salir rápido. Entonces, bueno, es fundamental la paciencia y la constancia. Igual que como entrenan. Digo, nunca te va a salir un tiro libre de una. Vos tenés que entrenarlo 50 veces. Bueno, esto es lo mismo. Entonces, digo, es eso también. Darle la motivación. También rompiendo barreras, ¿no? Porque es una mujer. Es una mujer. Profesora. En un ambiente donde no es común. No es común, exacto. Yo creo que me ayudó mucho, mi papá toda la vida, mirando fútbol italiano, fútbol esto. Entonces, hoy en día te leo un texto de Roger Mila, ponele, y que ellos no lo conocen, porque tienen 20 años. Yo le digo, ah, ¿cómo no conoces a Roger Mila? Y ahí saco la carpeta. Entonces, claro, eso me ayudó muchísimo. Tener el entorno de fútbol creo que ha sido muy bueno. Y mismo para engancharlos con diferentes cosas. Claro, yo, por ejemplo, uso una página que es inglesa, que es un socio de la Premier League. Entonces, yo elijo videos, se los mando, hacen ejercicios. Entonces, también, todo el tiempo que sea algo que les interese y que les sirva. Siempre el idioma tiene que ser significativo para que lo puedas aprender. Entonces, bueno, busqué siempre todas las maneras de ayudarlos y que no sea algo pesado. Yo la primera vez que fui a la casa del Canario, de Agustín, me pasaba. Que digo, ayer me dicen, es la vieja de inglés y corte, qué pesada. Claro, entonces yo tenía ese terror, ¿no? De caer. Entonces, bueno, siempre traté de buscar cosas que sean divertidas. Más en mi escuela llevo juegos y muchas cosas, ¿no? Entonces, digo, uno tiene que buscarle siempre lo que realmente el alumno, o sea, tiene que adaptar al alumno, no al alumno, al profesor. Entonces, me pareció básico tener el entorno de fútbol. Eso me parece básico. Y aprender a jugar con el error, ¿no? Porque hay stickers, que son evidente y menche. Y nos reímos de los jugadores de fútbol que hablan mal. Entonces, para ellos exponerse frente a una conferencia de prensa cuando les toque o algo, también es un desafío. ¿Hay un costado humano en eso? Más allá de que vos sos docente de gurises y sos mamá también, ¿eso de encontrarte con ese rol de también preservar? También, sí, totalmente. Es más, por ejemplo, mucha gente que enseña clases a jugadores quieren que ellos hablen y hagan videitos. Yo, por ejemplo, eso no me gusta. Porque luego se lo agarran y le hacen memes y le hacen videos y les toman el pelo, como pasa con Agüero, con Tevez. Y la gente no sabe lo que le cuesta a uno, ¿verdad?, aprender algo nuevo. Entonces, me parece que tengo que cuidarlos desde ese lado. ¿Sabe, sí? Sí, claro. Muchos sí, muchos no. Pero los que se ríen no saben, porque nunca trataron de aprender. Entonces, ahí está el tema. Bueno, hay otros que fueron al British toda la vida y también es parecido. También. Bueno, hay gente para todo, hay gente para todo. Pero Forlán fui al British y se notó, se notó, ojo. Entonces, digo, claro. Sí, Forlán, bueno, fue la primera vez que fue a Manchester. Justamente le pusieron el traductor y él apenas empezó la entrevista y dijo, no, no, yo sigo solo. Y dio su entrevista. Entonces, también, para el jugador, yo creo que eso lo ve de otra forma el club, lo ve de otra forma todo el mundo. Entonces, está, se adaptó como pez en el agua, ¿no? Y en tu vida cotidiana, mismo con tus gurises, ¿qué pasó con esta? Porque estás hablando de todos los nombres que, vos dijiste Roger Miller, pero para las nuevas generaciones es Facu Torre. Facu Torre, exacto. Sí, sí. Bueno, a mí me pasa que en la escuela, ¿no? Los niños, el ídolo es Facu. Y yo le digo, no, es el Tito Goncalves. Entonces, ahí, claro, trato de irme echando un poco. Porque, claro, obviamente, la generación de ellos es lo que ven. Para mí fue Bengochea. Entonces, digo, bueno, es también llevarles un poco, claro, el Toni también. Y los niños, bueno, cuando, obviamente, fue todo lo de Torres, me mandaban cartas y todo para el Canario y para Torres. Yo se las llevaba, ellos le grababan videos. O sea, fue acercar también, mis niños son de una escuela justamente que es de aprender, es de tipo contexto. Entonces, bueno, son niños que muchas veces ni siquiera van al estadio. O sea, no tienen acceso al estadio ni a conocerlos. Entonces, fue como un acercamiento. Nunca pude llevarlos ni nada porque, obviamente, tenían un montón de cosas. Pero me hubiera encantado que los chines los conocieran. Pero a través de mí fue el nexo de que se arrimaran a ellos y los aman. ¿La escuela es? La escuela es la 190 de la Floresta. ¿Y te están mirando? Me están mirando todos, sí, sí. Se levantaban temprano y todo. Me dijeron, Ticho, vamos a madrugar. Así que, bueno, le mandamos un beso grande a ellos y a mis compañeras que están mirando en este momento. Igual vamos a decirles que si alguno se durmió y recién lo está enganchando ahora, a las 3 de la tarde lo puede volver a ver todo. Lo puede volver a ver, sí, sí. Además, yo les dije, digo, no, después hay videítos y cosas, lo van a poder ver. Ah, también. A Fito le encanta el inglés. Sí, bueno, no. Vamos a practicar con Fito. No. Yes, no, igual dólar. Eso es lo único que sé. Y I don't know. Y I don't know. Exacto. Pero, ¿estuvimos hablando con ella? No, y está de acuerdo conmigo en lo que yo digo de, está todo bien con el inglés como idioma, etcétera, pero no el incorporar palabras del inglés al idioma español. Exacto. A la cotidiana nuestra. Exacto. Se enoja igual que yo cuando ve sale en lugar de oferta. Claro, que es la oferta, exacto, el outfit. Todo eso estaría bueno seguir preservando el idioma. Porque, claro, empieza a globalizarse todo de cierta forma. Ojo, está pasando lo mismo en Estados Unidos con el español, ¿no? Que cada vez se entran más palabras en español y lo mismo les debe pasar a ellos. Exacto. Entonces, bueno, está bueno preservar eso. Y yo como docente de lengua creo que más que nada trato de que el inglés esté por un lado y el español por el otro. Además, la profesora me lo va a confirmar. Es mucho más rico. Es mucho más rico. El idioma español que el inglés. Exacto. Sí, sí, es mucho más rico. Y es mucho más difícil. Cuando la gente me dice, ah, el inglés es horrible. No, yo, por ejemplo, le doy clases a una persona, a un irlandés, que en este momento él trabaja en un cuadro de la segunda, de allá de Inglaterra, de la championship. Y obviamente el español es sumamente difícil. La conjugación de verbo, bueno, todo. Todas las excepciones. Todo. Entonces, a veces me dice, uy, el inglés no era tan difícil. No, no, no es tan difícil. La gente se queja, pero el español es peor. El otro día pasó con la Quintana, pobrecito que ahora se lesionó y, bueno, pronta recuperación, que jugó partido y al otro día estaba en el aeropuerto. A veces los pases sucede eso. Y en ese sentido vos tenés un proyecto que ojalá algún día te escuchen y esto se pueda concretar, de que esto ya esté institucionalizado. Porque es una realidad la necesidad del inglés, no solamente para cualquier futbolista, pero estamos hablando de fútbol. A personas que trabajan y que el horizonte puede estar en el exterior, tener esa herramienta. Claro, además ya desde niños, ¿no? O sea, lo ideal sería en formativa. Empezar y estar. Desde formativa sería lo ideal porque además el tema de la pronunciación y todo eso lleva mucho tiempo. O sea, no es, el vocabulario no puede aprender los colores, todo divino. Pero después, bueno, armar frases, el vocabulario que es extenso. Entonces, digo, el proyecto sería ideal desde formativa. Decime que el City te dijo que sí. El City todavía no me dijo que sí. Yo mandé el proyecto y todavía no. Peñarón me dijo que no, por ejemplo. Eso fue una puñalada. ¿Que no? Pero no. Y no porque tienen un convenio con otro colegio. Entonces está. Pero es por ese lado. Pero bueno, la idea es esa. El proyecto está y de repente con otros clubes también, que no me he acercado, porque realmente por el tema de tiempos, entre que trabajo en primaria, también trabajo con alumnos, o sea, regulares, ¿no? Entonces, digo, no me dan los tiempos para todo. Pero sí, el proyecto sería desde jóvenes y, bueno, que sea una herramienta realmente. O además, ¿qué pasa? Seamos realistas. No todos viajan al exterior. No todos son Darwin Núñez. Entonces, que si el día de mañana esos gurises de formativas no llegan a pegar el pase, bueno, que puedan trabajar de repente en un lugar usando el inglés ahora por internet, que se puede trabajar en un montón de empresas. O sea, darle realmente algo que les sirva para la vida. Formar un jugador. No solamente, bueno, que patee la pelota y ya está. Formar la persona y que esa persona sea íntegra. De repente también, ¿qué clase financiera sería ideal? Porque obviamente a veces manejan grandes cantidades de dinero. Son muy chicos. Entonces, bueno, realmente. Deja a tomar a los representantes. Exacto. Entonces, todo eso desde corta edad. Que ya sea parte de toda la formación. Que en Europa sé qué pasa. Yo tengo un vecinito que está haciendo baby football y quiere aprender inglés con la profesora de los jugadores. Por supuesto. ¿Qué hace? Y puede escribirme a Kick English, que estoy en Instagram. Despacio. ¿Cómo? Kick English. Kick English. Kick. Kick. De patear, exacto. Kick English. K-I-C-K English. En las redes. Estoy en Instagram, en las redes, exacto. Y después, bueno, estoy en Twitter también, con el mismo Kick English o mi Twitter, que es Majo Teacher. Vamos a enseñarle a la gente cómo es una primer clase de inglés con, si fuera Fito Gari, por ejemplo. Con Fito, bueno, con Fito lo podemos enseñar a saludarnos. Hello, Fito. Hello. What's your name? My name is Marcelo. Es Marcelo. Great. Nice to meet you. ¿Eh? Ah. Nice to meet you too. Encantado de conocerte. Ah, por las dudas. Yes. Igual podemos hacer el corto. Nice to meet you and you. Y ahí ya queda precioso. Ah. And you. Nice to meet you nunca había escuchado. Nunca, no. Nice to meet you. No. Nadie tuvo el placer de conocerte. No. Cosas que pasan. Por lo menos no me lo dijo. Y capaz que te lo dijo, no lo entendiste, Fito. Capaz que fue eso. Eso puede ser. Yo creo que fue eso. Eso puede ser. Pero, bueno, muchísimas gracias. Gracias a ustedes por recibirme. Un gusto. Es lindo ver en este espacio mujeres que cada una en su área distinta logran conseguir cosas y su lugar es genial. Es genial, sí. Y la verdad que está. Y abrir el camino más, ¿no? Porque yo siempre digo, está buenísimo que esto se instaure en todo el fútbol y que sea cada vez para más gente. También hubiera cuajado perfectamente en Emprendedores. También. Totalmente. En el espacio de Emprendedores. Hacemos todo. Estamos en todo. Bueno, linkeaste, mandarle un beso a Katy. A Katy. De las Kenorinas, que fue también, encaranó este programa. Es verdad. Es otra de las Emprendedoras relacionadas. Exacto. Y bueno, Katy es mi diseñadora favorita. Hoy no vine vestida de Kenonia, pero siempre ropa de Kenonia hay. Y le quiero mandar un beso a mis niñas, ¿sí? A Lulú y a Domi, son mis hijas. Sí, y mi marido. ¿Qué edad tienen las niñas? Mis niñas tengo una de 5 y una de 13. Ah, bueno, están mirando. 5 y 3. Yo te digo, Fito. 5 y 13. 5 y 13. 13. 13. 14, of course. I don't understand. You don't understand, pero te espero, Fito. Por Zoom, ya sabes cómo es. Me dice con una sonrisa. ¡Me voy!